... Esta es una jornada única y repetible para todos los socios, para todos los hinchas de talleres. Ellos mismos levantaron este sueño, ellos mismos hicieron estas luces, así que esta es una oportunidad única para todos nosotros. Mi nombre es Ariel y estoy muy contento de ser parte de esta fiesta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, me dicen Sodín. Y bueno, la verdad que este momento es único. Y bueno, yo tengo una frase siempre presente que dice que es, talleres se vive, talleres se siente, no traten de entender. ¿Qué se siente, venida de la eliminación de talleres? Yo siento mucha emoción por estar junto a mis hermanas, compartir este momento. Hoy que no lo tengo a mi hermano y que él era hincha de talleres. Siento mucha emoción acá con mis tías y nada, me gusta compartir este momento con todo el mundo. La sensación es única, nunca lo imaginé. Pensar que hace años decían que venía un supermercado acá y nada que ver. La cancha está hermosa y bueno, y festejando esto, que es único. Y bueno, es mi viejo que está del cielo, lo está mirando también. Bueno, la verdad que es un momento inexplicable. Escalada pone las luces y bueno, vengo de muy lejos a vivir este momento con mi hermano y a pasarla genial, loco. Aguante escalada y Villa Centenario. La verdad que estoy emocionado porque el sacrificio de tanta gente, tantas generaciones para llegar a esto, y esto es una alegría enorme. Esto para Escalada es como, es un festejo inigualable. Estoy orgulloso de ser hincha de talleres, lo llevo en el corazón, como toda esta gente. Esta es pasión verdadera, aguante el rojo. Talleres de Escalada lo llevo acá en el corazón. Ahora, este día que se ilumina, es muy grande que crezca el club. Hoy tengo una sensación única, hoy somos campeones del mundo. Quédense tranquilos, que yo que viví la historia de adentro con talleres, hoy somos campeones del mundo. Estábamos muertos y ahora estamos más vivos que nunca y con luces. Bueno, esto que estamos viviendo acá en talleres es espectacular. Es una fiesta, una fiesta familiar. La verdad que era un club que estaba muy mal hace 10 años. No pensábamos que íbamos a lograr esto con el esfuerzo de todos. Y bueno, acá estamos de pie. Reconstruimos el estadio, obras en todo el club, una nueva sede y hoy la iluminación. Así que más nos podemos pedir. Un saludo para toda la gente de talleres y festejemos hoy. Muy feliz por este momento. Y bueno, venir con mi hijo y darle esta satisfacción es grandioso. Y ver toda la familia con chicos, todo es hermoso. Hermoso y bueno, pero mucha gente. Saludos para todos los pibes, la que te branca siempre. Aguante talleres. Esto es escalada, esto es la familia. Banderas rojas, banderas negras. Y el rinzo blanco en tu corazón. Perfume al fin del dolor.